Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte desde acá, desde Buenos Aires. Gracias, gracias. El gusto es mío. El gusto y el placer es mío retomar a través de estas tecnologías el contacto que tenemos tiempo ya perdido, cuatro años que no nos veíamos ni hablábamos. Exacto. La verdad que ya hace como tres años estuve ahí en Caracas en diciembre del 2017. Así que desde entonces que no nos vemos, estamos siempre en contacto. Y de paso aprovecho para felicitarte por este emprendimiento Estado del Derecho que estás haciendo. He visto las entrevistas muy interesantes, así que me parece una excelente forma para ver un poco qué es lo que está sucediendo en otras regiones y con las distintas disciplinas que hacen a un tema que nos abarca y nos interesa como es el Derecho y el Estado actual del Derecho. Sí, así es. Mira Juan, explícanos para aquellos que no te conocen, bueno, y a quienes los conocen, ya repites, digamos, que nos ilustres, cuál ha sido tu experiencia como profesor de Derecho y Derecho Público, Derecho Administrativo, y la realidad, digamos, de la enseñanza del Derecho allá en Buenos Aires, en Argentina, y en Buenos Aires más específicamente. Perfecto, Roberto. A ver, yo empecé a estudiar abogacía acá en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad nacional pública más importante de la Argentina, y ahora tiene también mucha presencia en el exterior, digamos, en los rankings internacionales, ha adoptado una posición importante. Estudié Derecho en la Universidad de Buenos Aires, ahí me gradué de abogado, y ahí también hice la especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, siempre en la Universidad de Buenos Aires, y también ahí empecé mi carrera docente, en la, digamos, en la carrera de grado, y también en el posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Haciendo la carrera docente, y dando clases en la Universidad de Buenos Aires, luego fui a empezar a ser invitado para dar clases a otras universidades, y actualmente estoy también en la Universidad, en la Pontificia Universidad Católica Argentina, también dando clases de grado y posgrado, siempre de Derecho Administrativo, y luego en universidades, en distintas universidades, dando clases de posgrado, también de Derecho Administrativo, pero sobre temas puntuales, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de La Matanza, en la Universidad de Tucumán, luego en algunas universidades privadas, en lo que es la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, el Cuerpo de Abogados del Estado, es el organismo que, digamos, reúne a todos los abogados del Estado, y la escuela que tiene el cuerpo, digamos, lo que hace es preparar a los abogados que trabajan en el Estado, que defienden al Estado argentino, prepararlos precisamente en materia de Derecho Público y Administrativo. Así que mi experiencia docente, que ya tendrá unos 20 años, viene, digamos, bien enfocada en Derecho Administrativo, y sobre todo en algunos temas, como ser temas del contencioso administrativo, temas de servicios públicos y regulación económica, esos son, digamos, los temas en los cuales me he enfocado más precisamente a la hora de ejercer la docencia en grado y en posgrado. Y hablando un poquito, que me preguntaba Roberto sobre el, digamos, cómo es la enseñanza del Derecho en las universidades argentinas, a ver, por lo que es mi experiencia, tanto en su momento como alumno, y ahora como docente, lo que veo es que la enseñanza del Derecho, si bien se ha ido perfeccionando en términos de que ya no se acude tanto a la clase magistral, a la idea del profesor que se para frente a una clase y da una clase netamente teórica, sino que avanzó más hacia el método de casos, o sea, hay una tendencia, digamos, a abandonar la clase magistral e ir al método del caso, enseñar a los alumnos con casos prácticos y situaciones de realidad. Lo cierto es que, a mi modo de ver, todavía estamos alejados, digamos, de lo que es una enseñanza que le permita al alumno salir con las herramientas necesarias como para afrontar el ejercicio de la profesión y como para poder, digamos, tener las herramientas como para empezar a trabajar en lo que nos interesa a nosotros en el derecho administrativo. Me parece que todavía estamos en un estadio bastante inicial en ese sentido y falta mucho como para que el alumno, digamos, tenga la práctica del derecho. ¿Sí? No hay dudas de que lo que está, el alumno sale con muy buenos conocimientos teóricos, pero entre las herramientas que tiene el alumno al salir de la universidad y cuando se encuentra con el ejercicio de la profesión, la necesidad de tratar con un cliente o ejercer la profesión en la administración pública o en los tribunales, ahí hay una gran brecha que la universidad no está cubriendo y por lo tanto, hoy día, esa brecha se cubre con el ejercicio profesional, trabajando, ejerciendo la práctica en un estudio, en un bofete de abogados, en la administración pública, en tribunales, ahí es la verdadera universidad que brinda realmente a mi modo de ver las herramientas que luego sí permiten, digamos, ejercer la profesión y estar sólido en el ejercicio de la profesión, pero para mí, Roberto, sería bueno y esperable que la universidad tuviera de algún modo un estadio, digamos, de ejercicio práctico o una materias que permitan, digamos, ejercer la práctica del derecho. Hoy en día, en teoría, esas materias están, lo que pasa que no son lo suficientemente sólidas como para decir que el alumno sale con las herramientas necesarias para ejercer la profesión. Claro, ahí lo ideal sería que existiese alguna comunicación más directa entre los organismos públicos, estamos hablando, por supuesto, en el caso, digamos, del derecho administrativo con las universidades, de manera que ese trabajo real se esté prestando dentro de las organizaciones públicas como sea, ¿no? Entonces, no sería tan complejo para el estudiante conocer esa realidad porque estaría ya inmerso más allá de la necesidad de una nota, sino que estás trabajando allí. Exactamente, y eso que decís, Roberto, sucede y empezó a suceder a nivel de los posgrados, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires el posgrado ya hace varios años que tiene una suerte de pasantía entre los alumnos y distintos organismos públicos, de manera que los alumnos de posgrado, digamos, sí necesitan acreditar, digamos, haber realizado una experiencia práctica en algún organismo público, incluso en algún tribunal, etcétera, pero a nivel de grado no está lo suficientemente desarrollado a mi modo de dar, o sea, falta todavía darle una vuelta de tuerca. Mira, cuando hablamos de derecho público y más específicamente de derecho administrativo, por supuesto, la realidad de cada estado es muy propia. Es más, es así que en un estado con una línea mucho más federal que uno más centralista cambia notablemente, ¿no? De un estado a otro y de una provincia a otra. Pero, así como hablamos de derecho civil o mercantil, en derecho administrativo, no obstante, esas particularidades, diferencia de un estado a otro, hay principios generales que nos rigen. Por ejemplo, que existan contratos administrativos, que exista la función pública, digamos, el estatuto del funcionario público, la responsabilidad, la transparencia, el acceso a la información pública, es decir, que son, hablando con otro profesor, son principios, son principios generales de derecho administrativo que hacen más, digamos, fluida una comunicación entre un profesional en Argentina, con uno en Ecuador, en México, etcétera. Exactamente. ¿Cómo ves tú, sí, cómo ves tú, digamos, la, el contexto del administrativo general, y el contencioso administrativo en Argentina respecto de la globalidad del derecho administrativo más, digamos, regional? Bueno, es una buena, interesante pregunta, Roberto. a nivel regional, nosotros tenemos varias herramientas y tratados que nos dan, digamos, que dan una base sólida, normativa, y que, digamos, receptan mucho estos principios. A nivel del contencioso administrativo, que es lo que me estás preguntando, entiendo que en la Argentina realmente estamos bien, a ver, lo que es el control judicial de la administración en nuestro país, está regido actualmente por una ley a nivel federal, en nuestro país, por una ley o un decreto ley del año 72, que es el decreto ley 19.549, que es una norma dictada en su momento por un gobierno de facto, luego fue ratificada por el Congreso, y hoy, digamos, esa es la única norma que trata algunos aspectos del derecho público y del contencioso administrativo federal. En la Argentina, a diferencia de lo que sucede en muchos países, no hay un código a nivel federal, un código contencioso administrativo federal, no tenemos un ordenamiento que recepte, digamos, y que trate el contencioso administrativo, sino que fueron los tribunales contencioso administrativo federales en la Argentina los que fueron diseñando las distintas particularidades del contencioso administrativo. Y eso ha permitido que en general los tribunales han tenido una recepción de los distintos principios y han, digamos, ido receptando estos principios generales que están, por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa Rica y en otros tratados internacionales en la jurisprudencia de manera que hoy hay un avance importante en términos, por ejemplo, de acceso a la justicia. Los tribunales cada vez con mayor, con mayor, tienden más a aceptar, abrir las puertas de la justicia al justiciable, por ejemplo, tienen una visión o tienden a tener una visión más amplia en términos, por ejemplo, de impedir o no impedir, por ejemplo, el acceso por vía del agotamiento de la instancia administrativa. Esta ley que te decía del 72 es una ley antigua y que exige interponer recursos administrativos para poder demandar a la justicia hacer un iter administrativo que es bastante complejo y en ese sentido los tribunales han tenido una tendencia a no ser tan estrictos a relajarlo, también en términos, por ejemplo, de los costos que implica para acceder a la justicia, admitir procesos más rápidos como el amparo, en términos de medidas cautelares, hay, los tribunales la verdad que han demostrado que receptan estos principios en su jurisprudencia y tienden a admitir, a tener una visión amplia del acceso a la justicia. De todas maneras, entiendo que sería bueno que a nivel federal estos principios que estamos hablando fuesen receptados en el sentido por ejemplo de eliminar mucho de las barreras que hay en términos de agotamiento en instancia administrativa, hay una reciente ley de medidas cautelares contra el Estado que a mi modo de ver también podría llegar a darse una vuelta de tuerca como para ser más fácil obtener una medida cautelar contra el Estado, en resumidas cuentas, los tribunales vienen teniendo una jurisprudencia interesante, vienen receptando un poco cada vez más los principios internacionales y los principios digamos receptados en los tratados internacionales de derechos humanos en su jurisprudencia, pero todavía hay un trabajo para hacer sobre todo en términos de legislación, por ejemplo modificar la ley de procedimiento administrativo, darle una vuelta de tuerca a la ley de medidas cautelares, todo lo que es cobro de juicios contra el Estado, eso también tiene muchos vericuetos y muchas dificultades que hacen difícil poder cobrar un juicio contra el Estado, entonces la jurisprudencia la verdad viene cada vez mejor, me parece que el foco habría que ponerlo un poco en la legislación. Mira, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre contratos administrativos, pero antes de ir a la parte de la contratación administrativa, la contratación con la administración pública, para nosotros digamos desde el punto de vista venezolano que lo que es la administración pública, a pesar de que haya digamos una división entre Estados, municipios, lo que es la jurisdicción con tesoro administrativa, es centralizado. Argentina por lo general tiene digamos esa aproximación mucho más de una idea federal, cuando hablamos de esos procedimientos que hacías mención y ese contencioso administrativo es en las regiones o tú tienes también un sistema federal, o sea, ¿cómo ese contencioso administrativo lo vemos a la luz de esa aproximación federal que tiene Argentina más allá de nuestros estados que somos más centralistas y más aún en el tema jurisdiccional? Bueno, en la Argentina como mencionas Roberto, la Argentina es un país federal, está compuesta por un estado federal y luego por estados provinciales, hay provincias, 23 provincias, está la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no es una provincia técnicamente sino que es una ciudad que tiene autonomía y es similar a una provincia y luego hay municipios, es un tercer estamento, cada provincia tiene municipios, entonces hay tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Las provincias en realidad son las que detentan el poder originario y se entiende que cuando se sancionó la constitución argentina en el año 1853, reformada luego en 1860 cuando se unió la provincia de Buenos Aires, en ese entonces las provincias delegaron ciertas facultades en el Estado Nacional, pero todo lo que es derecho administrativo, o sea, regular el derecho administrativo, legislar el derecho administrativo, esas facultades no fueron delegadas sino que las provincias las retuvieron, por ende, y yendo concretamente a la pregunta, la competencia para legislar en materia de contratos administrativos es una competencia que retuvieron las provincias y por ende cada provincia y la ciudad de Buenos Aires tiene competencia para regular su propio régimen de contratación pública, por eso cada provincia y la ciudad de Buenos Aires tienen su ley de contrataciones públicas en las cuales se establece por ejemplo cómo se debe contratar, que debe llamarse a una licitación pública, ciertas excepciones a esa necesidad de licitación pública, se regula la ejecución del contrato administrativo, o sea, son distintos regímenes provinciales que regulan la contratación administrativa y a nivel federal también existe un régimen federal de contratación administrativa que es para aquellas contrataciones realizadas por el Estado Nacional, contrataciones vinculadas con los intereses del Estado Nacional y en nuestro país esa legislación digamos federal es bastante reciente, es una norma del año 2001 modificada en el año reglamentada en el año 2016 pero básicamente esa legislación federal un poco lleva la voz cantante que a veces sigue en las provincias en lo que es por ejemplo las cuestiones más novedosas por ejemplo lo que puede ser contratación administrativa pública perdón electrónica los principios de la contratación administrativa pero insisto más allá de esta influencia que pueda tener la legislación nacional sobre legislaciones provinciales lo cierto es que cada provincia de la ciudad de Buenos Aires tiene su propio régimen de contrataciones públicas porque insisto es parte del derecho administrativo que en la Argentina es netamente local es una facultad que retuvo cada provincia de la ciudad de Buenos Aires y por ende más allá del régimen federal cada provincia de Buenos Aires tiene su régimen provinciales de contratación esto por ejemplo se está viendo bastante ahora con motivo de esto del coronavirus el estado nacional emitió normas facilitando la contratación pública diciendo bueno con motivo de la urgencia pública entonces no hace falta llamar a una licitación vamos a exceptuar a permitir que con motivo de esta emergencia el estado nacional el federal pueda contratar rápidamente sin necesidad de ir a licitaciones públicas y algunas provincias adaptaron sus legislaciones sacaron legislaciones provinciales en el mismo orden que la ciudad de Buenos Aires que nación permitiendo también que las provincias contraten durante la emergencia del coronavirus rápidamente entonces la influencia que son regímenes federales pero el estado nacional o mejor dicho son regímenes distintos autónomos pero el estado nacional al emitir su normativa de contratación pública sin duda ejerce una influencia y la provincia suelen intentar en algunos casos no en todos suelen llevar su legislación en un sentido similar eso pasa en muchos órdenes no solamente con contrataciones también con responsabilidad del estado por ejemplo a nivel federal existe una ley de responsabilidad del estado y las provincias ahora están sacando sus propias leyes de responsabilidad del estado muchas veces adhiriendo a la ley nacional entonces en los distintos temas que comprenden el derecho administrativo tenemos regímenes locales provinciales y un régimen federal que corren por cuerdas separadas sin perjuicio insisto de la influencia que juega el estado y la legislación federal sobre las legislaciones provinciales mira ya para ir concluyendo me gustaría que nos comentaras porque tú además tienes experiencia porque trabajas en un escritorio trabajas en una firma en materia también de administrativo y de contratación contratación pública ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de lo que es el derecho público específicamente en el área de contratos con las nuevas tecnologías porque date cuenta que a pesar de que se puedan relajar ciertos requisitos estas tecnologías te dan una ventaja muy grande que es transparencia que es control digamos ciudadano directo sobre lo que son los regímenes quiénes son la ejecución de los contratos y cómo lo ves tú con vista a lo que está pasando con esta pandemia de que podamos adoptar nuevas formas de contratación pública a través de las tecnologías muy interesante la pregunta de esa Roberto efectivamente como decís yo más allá de la actividad académica que mencioné ejerzo la profesión en un estudio jurídico grande de Buenos Aires que es el de Carvarela es un estudio como lo llaman corporativo y full service en el sentido de que trata distintas disciplinas yo estoy junto con el profesor Agitaro Valdés estoy a cargo del departamento de hecho administrativo y ahí digamos lo que se puede ver es que lo que se viene en el ejercicio de la profesión tiene mucho que ver con esto que mencionabas con las cuestiones de la tecnología y sobre todo en materia de contrataciones en la Argentina ya hace varios años el Estado Nacional y luego también como hablábamos antes las provincias fueron imitándolo estableció lo que es la contratación pública electrónica o sea la posibilidad de llamar a licitaciones públicas presentar ofertas adquirir los pliegos presentar impugnaciones etcétera todo por vía electrónica hay un portal muy conocido en la Argentina a nivel federal que es el portal Comprar Compr.ar y luego un portal también Contratar que son portales electrónicos de la administración federal que lo que hace ahí la administración es digamos llamar a licitaciones y cursar todos los procedimientos por esa vía la verdad que ha sido una experiencia está siendo una experiencia bastante exitosa permite digamos despapelizar a la administración pública fue un desafío en términos de a ver poder digamos acercar la contratación a la ciudadanía y materia de transparencia porque permite que cualquier ciudadano se meta en el portal y vea en qué está determinada contratación eso la verdad que fue una novedad así que me parece que un poco es lo que se viene hace unos años también lo que se hizo fue digamos digitalizar la administración pública ya no existe más esto del expediente en papel los cuerpos de expediente que existieron durante tanto tiempo sino hay una tendencia a despapelizar la administración pública así que el derecho administrativo y la práctica del derecho administrativo como decía Roberto viene muy de la mano de las tecnologías las tecnologías vienen jugando un papel fundamental no solo en la administración pública también en los tribunales los tribunales vienen también con un procedimiento un proceso de que al expediente en papel se le junte un expediente electrónico la posibilidad de presentar escritos vía electrónica etcétera una tendencia a ir hacia el electrónico y cualquier paso atrás es bastante mal visto de hecho y esto es algo bastante reciente justo ayer salió publicado un decreto del gobierno del estado nacional diciendo que a todo el sistema electrónico se le podía establecer una excepción en casos de imposibilidad de acceder que algunas administraciones accedieran al expediente electrónico en ese caso se podía emitir actos administrativos o resoluciones en papel eso fue visto como una vuelta atrás a esta tendencia que estamos hablando de hacer más electrónico el procedimiento administrativo y fue bastante criticado y sobre todo en términos de transparencia porque a ver permitir que en un caso puntual o cuando por ejemplo se corta la luz durante una hora una administración pueda emitir un acto administrativo un papel sin perjuicio de luego subirlo al sistema la verdad que un poco implica un retroceso a esta tendencia que venimos de hacer ya tanto en los últimos años de que sea todo electrónico entonces es claramente juega la informática y la electrónica juega un papel fundamental en el derecho administrativo en la práctica del derecho administrativo en términos de contrataciones pero más general también en todo lo que es el procedimiento administrativo incluso el proceso judicial igual hay mucho que hacer todavía pero me parece que es algo que se viene de todas maneras siempre la administración y la justicia a la hora de informatizar sus procedimientos van a ir muy por detrás de lo que es la tecnología de manera que se ve la buena voluntad de la administración a la hora de digamos informatizar los procedimientos pero de nuevo hay mucho por hacer en ese sentido bueno así eso es una realidad y tenemos que vivir con ello y el Estado y el derecho como tal más allá del Estado tiene que tiene que adecuar así es me gustaría que nos dijeras a pesar de que no conozco muchos profesores de Argentina conozco algunos pero por supuesto no estando allá ¿a quién te gustaría de los profesores del punto de vista de que tú manejas el área de derecho público escuchar sus opiniones sus reflexiones sobre estas materias y más aún en la realidad del coronavirus y de la cuarentena que a todos nos ha tenido en nuestras casas? Está muy bien la pregunta a ver si tuviese que mencionar profesores argentinos hay dos grandes maestros del derecho administrativo que han sido profesores míos y siempre escucharlos para mí es un placer que son el profesor Agustín Gordillo y también el profesor Juan Carlos Cazañe la verdad que ellos dos son no solo amigos sino también eminencias dentro de lo que es el derecho público argentino y latinoamericano es más me atrevo a decir iberoamericano porque tienen también mucha presencia en España y en Portugal de modo que siempre sería siempre es un placer escucharlos y sería muy interesante verlos en una entrevista como esta y hablando de profesores venezolanos el profesor Brevo Arcarías la verdad que también me parecería de sumo interés poder conocer su visión sobre todas estas cuestiones sé que él está viviendo actualmente en Estados Unidos pero me parece que estas tecnologías permiten precisamente el acercamiento así que si me enterase que estas estas entrevistas que él está presente la verdad me encantaría así que dale voy a voy a comprometer mis mejores esfuerzos para contactarlo yo había conversado con él pocas cosas este déjame contactarlo con este fin perfecto Roberto mira Juan muchísimas gracias este disculpa que te hayamos robado este tiempo que a lo mejor estaba haciendo algunas cosas pero realmente disfruté muchísimo de esta conversación espero que todos los que la vean hayan disfrutado y la disfruten como yo hice no por favor Roberto gracias a vos gracias por la invitación la verdad que es un placer siempre hablar contigo y sobre todo estos temas y bueno la verdad que espero que haya sido de interés y nos seguiremos viendo por estas u otras cuestiones por esta vía o espero algún día personalmente que nos crucemos en algún congreso o seminario seguramente pronto nos veremos sea en Argentina sea en Venezuela en algún lugar coincidiremos y bueno pasaremos esta página y vendremos a unos tiempos mejores así es Roberto y brindaremos por ello así es nos vemos chao Roberto todo